¿Qué es lo que dio primario de este conversatorio? Bueno, lo que dio primario de este conversatorio fue generar un aporte en términos del conocimiento respecto de las coberturas de seguro y específicamente la responsabilidad civil, que es P&I. Encuentro que las presentaciones estuvieron en un muy buen nivel, las preguntas muy inquisitivas y también participó mucho los armadores dentro de sus inquietudes que tienen en este seguro en particular. Principalmente lo primero que tengo que decir es que es una necesidad de protección financiera, es decir, una cobertura de seguro de estas características donde las responsabilidades pueden ser muy elevadas, sobre todo si hablamos de vida y ese tipo de siniestros que involucran personas, o contaminación o pérdida en un centro de los salmones, por ejemplo. Son efectos que tienen un monto elevado y pueden poner en peligro la continuidad financiera de la empresa. Por lo tanto, la importancia que tiene esta cobertura de seguro en particular es protección financiera respecto a seguros catastróficos que pueden afectar el capital de trabajo o la continuidad de la empresa. Gracias. 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 Gracias.